Muy buenos amigos, aquí vuestro maestro. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien a gusto y preparados para mi análisis del episodio 6 de Ahsoka. Sé que en mi vídeo sobre mi luna de miel y que estaría de viaje os informé un poquito de qué es lo que iba a hacer, pero han cambiado un poco los planes. El capítulo de esta semana de Ahsoka ha sido tan bueno, ha sido tan increíble, ha sido tan maravilloso, tan estupendo, tan espectacular. Pensaba que era difícil superar el capítulo anterior, pero no sé cómo decírtelo. Las sensaciones son otras. Es como que el capítulo anterior me gustó a muchos niveles, en lo que es referencias a lo que es Clone Wars, que es toda la vida de Anakin y de Ahsoka. Y este capítulo, en cambio, quizás no ha tenido tantas referencias a Clone Wars, pero sí que ha tenido referencias a Rebels, ¿no? Y tengo que decir que, hostia, me ha gustado muchísimo el ritmo, me han gustado muchísimo los efectos especiales. Peridea se ve increíble. Todo lo que es el ritmo del capítulo ha sido espectacular y la emoción de si vamos o no a ver a Ezra Bridger. Hostia, yo creo que este capítulo ha sido... Es que no quiero llamarlo el capítulo perfecto porque aún nos quedan dos episodios más, ¿vale? Este es el sexto. Pero, hostia, me cuesta mucho no decirlo, ¿eh? Porque ha sido increíble a muchos niveles, ¿vale? Esto no es un análisis al uso como los que suelo hacer, ¿vale? Así que pido perdón por la calidad del mismo. Pero sí que te voy a enseñar cositas, ¿no? Cositas como, por ejemplo, vamos a intentar ir por partes, porque esto lo estoy grabando en directo en la plataforma innombrable, que os dejo en la descripción. Pero es que no tengo más tiempo, ¿vale? No tengo más tiempo. Y esto es lo máximo que puedo hacer por vosotros. Cositas que tenemos que hablar del capítulo. Vamos a hacer primer bloque. Primer bloque genial en el que hemos visto aquí a las ballenas Purgil a través del hiperespacio. Salió la semana pasada una teoría que me gusta mucho, que es básicamente la teoría de que en la tercera temporada de Mandalorian, cuando vimos a Grogu viajar por el hiperespacio con mando, él veía unas ballenas Purgil. Me gusta mucho una teoría que salió de que esas ballenas que vio Grogu pueden llegar a ser estas. Fíjate que además hay un momento en el que enseñan mucho lo que es ese plano en el que ellas están como flotando a través del hiperespacio. Ya sabes que Star Wars es una saga que normalmente va confirmando cosas un poquito a medida que avanza la semana, los meses y tal, ¿no? Hasta que no se haga filo ni decirme, sí, esto está confirmado. Todo es pura especulación. Pero a mí esa teoría en concreto me gusta mucho porque de alguna forma nos sitúa un poquito este momento con los eventos de la tercera temporada de Mandalorian. Lo digo porque ya sabes que Star Wars, que viene siendo la cronología, pues siempre ha sido un poco caótica, ¿vale? Las cosas como son. Cosas que me gustan mucho de este principio de episodio ha sido básicamente a Hugh Young hablando de estas historias de la galaxia, parte 1, parte 2 y parte 3. Todos aquí hemos pensado evidentemente en las precuelas. Al menos es lo que yo entiendo. Si no es así, ya saldrá alguien a desmentirlo. Pero en caso de que lo sea, podemos confirmar que a Ahsoka la película que más le gusta es La amenaza fantasma. Supongo que es la película en la que conocimos Anakin Skywalker y la verdad es una cosa que adoro muy fuertemente. Tengo que decir también que me gusta mucho Hugh Young como esta especie de maestro Yoda, pero en formato droide. Porque si te fijas, él le da muchos consejos a Ahsoka a nivel de lo que es la historia de la galaxia, lo que es la fuerza, lo que es intentar entender a Sabine y sus decisiones. Y es una cosa que me ha gustado mucho de este episodio porque de alguna forma nos explican lo difícil que ha tenido que ser para Sabine tomar esa decisión. Nos plantea un poquito al espectador el hecho de que tenemos que ir un poco más allá de lo que las sensaciones de buenas a primeras nos dejan. Es una cosa que me ha gustado mucho porque viendo el episodio he pensado, joder, ¿cuántas veces una serie o una película le plantea al espectador preguntas o reflexiones que le hacen ir un poco más allá de esa impresión que a veces puede ser un poco hater? Lo digo porque hace un par de capítulos cuando Sabine tomó la decisión de irse con Vaylan a Peridea para buscar a Ezra, mucha gente se puso en plan hater, joder, es que encima es una padawan forzada, joder, es que encima por su culpa van a poder encontrar a Thrawn y Thrawn va a volver a lo que es el terreno de juego por culpa de Sabine y yo la verdad defendí muchísimo a Sabine por el tema de los traumas que tiene, la familia que ha perdido, todo este resquemo, rencor que tiene con Ahsoka, la frustración de no poder ser una Jedi al uso, el echar tantísimo de menos a Ezra, pues tomó esa decisión que para muchos no es aceptable y me gusta que un capítulo haga esto, que de alguna forma intente plantearte la pregunta de, oye, ¿qué habrías hecho tú? No es algo tan fácil de tomar en ese sentido, ¿sabes? O sea, creo que este principio ha sido genial porque es que encima el propio Huyang que es el que siempre ha estado un poco, comillas, comillas, en contra de Sabine, sobre todo lo que viene siendo el hecho de decirle verdades que duelen, ¿no? Como no tienes fuerza suficiente como para ser una Jedi al uso o si hubiéramos estado en la época de auge, ¿no? De los Jedi, no habrías ni pasado las pruebas de padawan ni la orden te habría aceptado. No sé, a mí la verdad me ha encantado tanto como el momento este, o sea, por favor, ¿qué fantasía es esta? Hugh Young, cuando le cuenta a Soka la historia de, en una galaxia muy, muy lejana, que literalmente, este momento, o sea, este momento es mágico, tío. O sea, perdón si este vídeo se me alarga un poco y perdón el ritmo del mismo, ¿vale? Ya os digo, no es un análisis como los que suelo hacer, es más como un semidirecto. Este momento ha sido increíble, a muchos niveles, o sea, la putísima frase que hemos visto siempre en esta saga con la que muchos hemos crecido, la de hace mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana, que literalmente es hacia donde están yendo, a una galaxia muy, muy lejana, que es literalmente como se titula este capítulo, muy, muy lejano, ¿vale? No es el reino del padre, de los padres de Fiona de Shrek, ¿vale? No, no, es una puta galaxia muy, muy lejana. Este momento ha sido increíble. A mí se me han puesto los putos pelos de punta. Este momento en el que a Soka no quiere que Hugh Young le cuente una historia y para evitar un poquito el tema en el que ella está, sigue, o sea, aunque sea Soka la Blanca, sigue firme con el tema de que le cuesta entender a Sabine porque el hecho de que haya ido allí y volverá a Thrawn, volverá al Imperio, volverá a lo que es la guerra, y aquí Hugh Young le dice, bueno, pero es que no habría vuelto Ezra si Sabine no hubiera ido, ¿sabes? Son cosas que me molan, me molan mucho y este capítulo, hostia, creo que, yo lo siento mucho, sé que mucha gente ha entrado en Star Wars gracias a Mandalorian, pero esta serie me parece que es mucho mejor que Mandalorian, ¿eh? En varios aspectos. Teniendo en cuenta que es una quinta temporada de Rebels y estos detalles, este puto detalle de Hugh Young, diciéndolo de hace mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana, a mí me vuelven loco, me flipan, me flipan muchísimo, tío, y qué querés que te diga, me ha encantado, me ha encantado, pero es que no te lo puedo ni llegar a explicar con palabras, porque yo he crecido con Star Wars desde hace, vamos, desde que era un crío, ¿vale? Y ver estas cosas a mí me emocionan, o sea, quiero decir, como alguien se me queje de este episodio, de verdad te lo digo, no lo entiendo, o sea, claramente, ¿vale? No lo entiendo, es más Star Wars que nunca, literalmente. Entonces, pasando al siguiente bloque, ¿vale? Vamos un poquito con lo que es Sabine, lo que es la trama de Peridea, lo que es la trama de las brujas de Dazomir, y lo que es la trama de Bailan Skull. Tenemos aquí a Sabine, que está encerrada, está en una prisión, un poco dándonos a entender que Bailan, a ver, no es que se la haya jugado, pero sí queda a entender un poquito que, bueno, él lo que prometió fue mantenerla a salvo, pero lo de ver a Ezra, bueno, está como en un vacío legal, que el bueno de Bailan, pues lo que hace es ponerle una carita a Sabine en plan, je, bueno. De eso ya hablaremos luego, ¿sabes? Nada, después de esta 13-14, tengo que decir, todo el rollo de Peridea ha sido espectacular, o sea, resulta, bueno, lo que es lo visual del episodio, no voy a repetirlo mucho más, ha sido increíble, o sea, me puto flipa cómo se ve esta serie, aprende Obi-Wan, de verdad te lo digo, aprende un poquito, por favor, porque madre mía, cómo sale del hiperespacio el puto ojo de Sion, y cómo llegamos a Peridea, que a ver si encuentro el planito, que es básicamente un cementerio de Purgills. O sea, cuando hemos visto el planeta, es que Disney es un poco cabrón con el copyright, ¿vale? Así que intentaré, vale, mira, el planito este es genial. Resulta que este anillo que rodea Peridea no es el típico anillo de asteroides o de polvos mágicos galácticos, ¿no? No, no, son todo huesos de Purgills. Esto es básicamente un cementerio de Purgills donde estos emigran para morir. Básicamente esta ruta es como la que suelen hacer los elefantes, sabéis que los elefantes, un poco de clase de biología básica, de National Geographic, te puede ayudar a hacer este tipo de cosas en un vídeo de YouTube. Pues yo al menos lo que sé de toda la vida es que los elefantes cuando están ya en esa edad en la que son muy viejos, ya no pueden aportar demasiado a la manada y están ya a punto de palmarla, lo que hacen es apartarse de la manada e ir a morirse ahí en cualquier rincón de la sabana. Me parece que las ballenas hacen algo parecido. Entonces, me flipa mucho el concepto de que los Purgills tengan que viajar a esta galaxia tan tan lejana a morir y que todo el anillo que rodea al planeta sean sus putos huesos. Me parece increíble. O sea, perdón si esta es la palabra del vídeo, pero me parece puto increíble todo lo que han hecho con este episodio. ¿Qué más cositas tenemos que saber de aquí? Pues resulta que los Dazomirianos, si lo he dicho bien, o las brujas de Dazomir, vienen de Peridea. Resulta que este es su planeta de origen. Esto es nuevo, ¿vale? Esto, que yo sepa, no lo sabíamos. Según los archivos Jedi, se hablaba ya de este sitio. Acuérdate que ya hace un par de capítulos sabíamos que había ciertos cuentos que se le contaban a los Padawans sobre esta región que resulta, pues, existe y es real. Y me gusta también otra cosa que ha comentado el propio Bailan, ¿vale? Que es sobre el tema de leyendas. Que me parece que ha sido esto un poco más adelante, ¿vale? Resulta, que esto es una cosa que también me ha gustado mucho, que el hecho de viajar, o al menos es lo que me ha dejado un poquito en claro el episodio, el hecho de viajar a otra galaxia muy, muy lejana, es como entrar en un nuevo canon. O sea, que no se me ha malinterpretado con esto, ¿vale? O sea, vamos a intentar explicarlo un poquito, ¿vale? El tema está que tú sabes que antes de la compra de Disney había un canon que era el canon de leyendas, ¿vale? Todos los cómics, ¿vale? Yo tengo aquí el cómic de El Heredero del Imperio, que como puedes ver, no sé si lo lees, aquí ves que pone leyendas. Vale, pues esto es, digamos, el viejo canon de Star Wars. Viejo canon en el sentido de que todo lo que puedas encontrar en este tipo de historias, de cómics, algún tipo de libro o cualquier historia de Star Wars que diga leyendas, digamos que son cosas que son canónicas en esta nueva etapa de Disney. Quiero decir, por ejemplo, lo que es El Heredero del Imperio sale mucho de Thrawn, es una buena forma de conocer al personaje, aunque no se parece demasiado, ¿vale? Al menos lo que yo he leído aquí, veo que El Thrawn de Rebels es más hijo puta que el que yo he leído al menos en El Heredero del Imperio. Entonces, digo esto porque me gusta mucho que Bailan toque este tema, porque de alguna forma nos da a entender que todo lo que vemos en este planeta, que por cierto se ve hermosísimo, me flipa mucho que sea como un planeta gris, como un planeta medio muerto, como un planeta que Bailan ve como un nuevo origen, que aún no lo ha confirmado, pero lo tengo clarísimo, un nuevo origen para una nueva orden Jedi, porque el bueno de Bailan lo que ha hecho ha sido básicamente ver Clone Wars, porque en esta conversación que tiene con Shinjati, aparte de hablar de las leyendas, ¿no? De cosas que aquí pues parece ser, ¿no? Que son historias que se contaban y que parecían fantasía, pero que son reales, y que al fin y al cabo es muy bonito el hecho de pensar que todo lo que estamos viendo en el nuevo canon se inspira en muchas ocasiones en leyendas, con unas ruinas, por cierto, que son literalmente las mismas que vimos en el planeta desde el que partieron con el Ojo de Sion. Lo que pasa es que estas están nuevas, las otras estaban literalmente destruidas. Pues aquí Bailan, básicamente lo que te digo, ha visto Clone Wars, también ha visto Rebels, ¿no? O bueno, más bien Clone Wars. Entonces le explica un poco a Shinjati pues que la orden Jedi le gustaba mucho por lo que eran los ideales que tenían, pero que es consciente de que, bueno, era una orden débil y que acabó como acabó, pues por su propia culpa, que es una cosa que la verdad me flipa de Bailan. O sea, el personaje de Bailan me jode mucho que Ray Stevenson esté muerto, el pobrecito, lo veamos en el Kokoro, y eso es lo que me jode porque no lo vamos a volver a ver más a Bailan. Quizás en esta temporada de Ahsoka muere. Yo tengo clarísimo que vamos a ver una segunda temporada de Ahsoka, ¿eh? Lo tengo clarísimo. O sea, 100% confirmado por mi Headcanon. Pero me jode mucho no volver a ver a Bailan porque es un personaje increíble a muchos niveles. O sea, incluso en este capítulo hay un momento en el que comenta que el poder que pueda llegar a adquirir por parte de Thrawn se desvanece con el tiempo. Es lo que quiere es buscar algo que sea imperecedero. Incluso la propia orden Jedi, por muy poderosa que llegase a ser, murió porque no supo gestionar nada bien lo que ya sabemos, ¿no? Se dejó corromper, estuvo en una posición demasiado acomodada, se dejó utilizar por Palpatine. Encima, los Jedi cada vez se volvían como, no quiero decir más sectarios, aunque lo eran, pero sí como mucho más cerrados a muchos niveles, ¿no? Que ya vimos cuando entró Anakin en juego, pues el asco que daba la orden en sí, ¿no? Y es una cosa que Bailan me flipa, sabe perfectamente además. Me gusta también este pequeño momento en el que recuerda cuando terminó todo. Me habría gustado que hubieran mencionado a Anakin Skywalker, ¿vale? Porque parece ser que él fue testigo de todo lo que pasó en el templo Jedi, pero no comenta nada de Anakin, ¿eh? Ojo, no dice absolutamente nada de ese día en concreto, solamente dice que él estuvo allí, que lo vivió todo y que tremendo evento, ¿sabes? También nos confirma que Shin Hati no se creó en el templo, ni se entrenó allí, es una cosa que ya lo sabíamos, ¿vale? Pero bueno, me hace gracia que lleve como esta trencita de Padawan. Y hay una cosa que también me gusta mucho de Bailan, que básicamente le comenta y le confirma que él no la ha entrenado como a una Jedi, cosa que a Sabin sí, porque si nos fijamos, cuando entramos justamente en Peridea, conocemos a las grandes madres que están ahí en este templo de Predazomir, pues ellas dicen que Sabin apesta a Jedi. Eso es básicamente porque Sabin ha sido entrenada por Ahsoka en las artes Jedi, y eso me gusta porque nos da a entender que Shin Hati entonces no es ni una Jedi ni una Sith. O sea, Bailan no sé qué metodología habrá utilizado, pero si las grandes madres no dicen nada de ellos dos, por algo será. Ya sabéis que las brujas de Dazomir tienen como esta magia oscura, ¿no? Esta magia arcana, por decirlo de alguna manera, que es un poquito como una especie de fuerza subversionada rara, así verdosa. Es como lo mismo, pero diferente. Entonces, me gusta como que hayan sentido en Sabin algo extraño y que la hayan atrapado con estas tres esferas que tienen, ¿no? Que la verdad me han flipado mucho, que es una especie de energía parecida, no quiero decir a las carreras de vainas, porque esas, lo que hacían era como atontarte, como darte un chispazo, y esto en cambio es como una especie de cuerda de energía. No sé, sinceramente, este momento, yo he flipado aquí en colores, o sea, quiero decir, yo y todos los que estamos en directo aquí viendo el episodio, cuando he visto las brujas aquí, en el templo, digo, ¿qué cojones es esto? Estoy puto flipando, mira lo bien que se ven las brujas en Live Action, creo que es la primera vez que las vemos, porque, a ver, Morgan Elsbeth, por mucho que me diga que es una bruja de Dazomir, no, o sea, una bruja de Dazomir es esto, ¿vale? O sea, pálida, ya sé que son pinturas pálidas, lo que quieras, pero la Morgan Elsbeth, ya te digo, parece más una hermana de la tarde que una hermana de la noche, ¿sabes? Y las cosas como son, pero bueno, me la tengo que creer, ella utiliza esa magia oscura, yo me lo creo, pero bueno, que este momento ha sido increíble, ha sido brutal, han detectado una baliza en el planeta, han ido directos a ella, la baliza resulta que era este templo de las brujas de Dazomir, y entonces aquí Morgan Elsbeth le dice, bueno, ¿dónde coño está Thrawn, vale? Y Thrawn, ¿cómo no? ¿Cómo no? Con un momento fantástico en el que Sabine pensamos aquí todos, nos hemos asustado porque digo, hostia, ¿cómo ahora Sabine abra la puerta con la fuerza? Joder, esto ha avanzado 3.000 millones de kilómetros, no. Me encanta que tenemos estos pequeños momentos en los que parece que Sabine vaya a usar la fuerza, pero resulta que no. Nos engañan con el capítulo con cositas como que un putísimo destructor imperial, ¿qué es este plano, tío? Mira este puto plano, ¿qué cojón? ¿Qué puto sentido tiene este plano, tío? Ningún puto sentido, una maldita locura. O sea, ¿qué cojón es este plano de Thrawn llegando con un destructor reconstruido? Porque acordaos que en Rebels, al menos en el final, los purgils se adhirieron a lo que es los destructores imperiales que tenía ahí Thrawn y se los medio cargaron, ¿no? Como vemos aquí, lo han reconstruido bastante bien, ¿vale? Con esta técnica japonesa que se basa en que cuando algo se ha roto, lo vuelves a unir con hilos dorados, ¿vale? O sea, utilizas oro para lo que es reparar esta pieza que se ha roto. Básicamente esto me ha recordado mucho a eso. O sea, ya sabéis que esta voz bebe mucho del cine samurai, ¿vale? Y este capítulo ha sido full referencias samuráis. Luego hablaremos de ellas, ¿vale? Pero en este sentido, me gusta lo de Thrawn y lo de esta reconstrucción con, comillas, comillas, este oro renacido, digamos, que vemos en el destructor imperial. Y por favor, ¿qué es esto? ¿Qué son estos soldados imperiales? La puta madre que me parió. Kintsugi. Se llama Kintsugi el arte. Muchísimas gracias a la gente que está aquí en directo conmigo. Aquí abajo los podéis leer en el chat de la plataforma innombrable. Os quiero mucho a vosotros que estáis en YouTube y a ellos también por estar ahí. La técnica del Kintsugi. Pues literalmente es esto. Mira, fíjate, lo ves aquí en el casco del Stormtrooper, de este Stormtrooper que se llama Enoch. No me suena el nombre, ¿vale? Y ahora mismo no me suena. No lo he buscado, estoy grabando esto en caliente. No me suena para nada el nombre de Enoch. Supongo que es un nuevo personaje que por lo que vemos tiene pinta de ser el puto amo. A ver, sé que aquí mucha gente me va a hablar del meme de que los soldados imperiales tienen mala puntería. A ver si estos han mejorado. Deberían haberlo hecho porque a mí no me puedes presentar a unos soldados imperiales así, con estas armaduras reconstruidas, desgastadas, con esta técnica que Kintsugi, que vemos con el oro, que vemos con, 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 no sé. ¿Ves cómo están hechas mierda y están como reparadas? O sea, estos soldados imperiales, si están aquí, es porque son los más duros del imperio y han sobrevivido como unos putos jabatos defendiéndose de a saber que bestias, calamidades y bandidos. Estos soldados imperiales tienen que ser los putos amos. Vamos, lo tengo clarísimo. No puedes presentarme a unos soldados imperiales tan bestias y que no tengan puntería. Pero bueno, todo eso da igual porque ¿qué es esta presentación? Fíjate, el puto almirante, estos planetos, tío. ¿Qué son estos putos planetos? Bueno, típicos planetos militares para presentar a un personaje, pero madre mía. Lars Mikkelsen. ¿Cómo se ve el puto throne? Que sepáis que lo de las lentillas lo tendría que confirmar. Pero lo que es la piel azul está pintado. Recuerdo que antes de que se estrenara la serie, el propio Dave Filoni comentó que les costó muchísimo encontrar un tono de azul que no se verá como pintura, sino que se verá como piel. O sea, buscar este efecto de piel realista les costó muchísimo. Y joder, cómo me alegra que les costase porque podrían haber hecho una puta mierda y han hecho un life action de Thrawn que es para sacarse la chorra y hacerse la mejor paja que te hayas hecho en tu vida. Me flipan además los detalles del traje que si te fijas está desgastado. O sea, Thrawn ha estado reutilizando el mismo uniforme que lleva desde Rebels. Imagino que no le quedará ningún otro en el armario, porque vemos que está desgastado. Imagino por la batalla o por lo que sea y evidentemente supongo que lo habrá ido lavando, pero que como no tiene otro, pues oye, está desgastado igual que las armaduras de todos, ¿vale? O sea, este aumento me parece increíble. Encima Lars Mikkelsen es el mismo que le hacía la voz a Thrawn en Rebels y ha sido, ha sido mágico. O sea, escucharle hablar ha sido como volver a ver otra vez Rebels, tío. Ha sido increíble. Increíble a muchos niveles y encima se siente un Thrawn muy calmado que tiene un plan ahí en mente que evidentemente no sabemos lo que es porque como hemos visto están cargando cosas en el Destructor Imperial. No sabemos qué es lo que es. Parece que es una especie de... Yo creo que son como artefactos de las brujas de Dathomir, ¿vale? O sea, hay un momento aquí que lo vemos cargar todos estos artefactos creo de las brujas de Dathomir porque algo de este planeta Thrawn va a atraerse. Algo ha descubierto aquí que le va a servir para conquistar la galaxia de la que venimos definitivamente. Lo digo porque además da la sensación de que ha hecho un trato con las grandes madres que no sé qué es, ¿vale? Está claro que Thrawn ha descubierto en esta magia oscura una forma de poder combatir contra los jedis. Por cierto, me encanta el detalle de que Thrawn le diga a Morgan Elsbeth que hay que presuponer que Ahsoka no está viva porque Bailan Skull es quien le ha dicho a Morgan que estaba viva y evidentemente le mintió. Bueno, mintió no. Yo creo que Bailan creía que Ahsoka había muerto pero me parece raro que con lo sensible que es a la fuerza no detectase que Ahsoka estaba por ahí pululando, ¿no? Pero bueno, me flipa que Thrawn le diga a Morgan que el hecho de que Bailan fuese un jedi lo convierte en alguien imperfecto. ¡Hostia puta! Increíble el puto Thrawn. Me encanta el respeto que impone Lars Mikkelsen, me encanta que todo el mundo se le incline como tiene que puto ser, joder, de rodillas ante el fucking gran almirante Thrawn. A ver que me parió, qué facha me lleva este tío, ¿eh? De verdad te lo digo, qué putísima facha. O sea, como dice este capítulo, yo sé que no lo entiendo, te lo digo de verdad. Pero bueno, ha hecho un trato con las brujas, no sabemos qué es lo que es. Está claro que como la propia Shin Hattie le ha comentado a Bailan más adelante, algo está pasando aquí. Porque las grandes madres también parecen ansiosas de irse de este planeta. ¿Por qué será? Es un planeta que se está muriendo, la magia que tiene también, de alguna forma se está apagando. ¿Qué es lo que esconden estas brujas que implica querer irse tan rápido del planeta, ¿no? No podemos montarnos grandes teorías más allá de que algo está pasando en el planeta que hace que se vayan. Y a mí lo que se me ocurre es básicamente que este planeta básicamente está muerto. O sea, no tiene absolutamente ya nada de lo poder sacar, ¿vale? A lo mejor la magia que utilizan ellas para hacer sus filigranas de brujas se está agotando, creo yo. Por eso Shin Hattie dice, ¿seguro que quieres aquí empezar algo, Bailan? O sea, ¿estás seguro? Porque esto parece un planeta bastante de mierda, ¿vale? Pero Bailan está convencido de que esta puede ser una gran oportunidad. Bailan me parece un personaje increíble, o sea, me parece un villano fantástico. Cada vez que sale en pantalla yo me la saco y me la empiezo a cascar como si no hubiera un mañana. Porque es un tío que sí quisieron que te lo venden como un villano, pero en ningún momento te da esa sensación de que lo sea al 100%. Porque hay un momento en el que cuando le dice Thrawn, que tiene que acabar con Sabine y con Ezra, Bailan pone carita de hostia, eres un cabrón, no me pidas estas cosas, por favor, porque no me gusta matar. O sea, no me gusta matar a Jedis, ¿vale? Porque ya sabéis que la presentación de Bailan y Shin Hattie fue de, bueno, llegamos, nos cargamos a los rebeldes y que les follen. Yo creo que Bailan, a pesar de eso, me da la sensación de que es un tío al que no le gusta tanto matar como podría ser a un Sith al que se la pela todo, ¿vale? Ya te digo, algo aquí llama a Bailan. Algunas voces, algún tipo de poder místico, no sé, algo tiene este planeta que ha traído a Bailan hasta aquí y que hace que confíe, ¿no? En que pueden empezar, que viene siendo algo nuevo. Que yo creo, ya te digo, es una nueva orden Jedi sin los errores y las imperfecciones que tenía la vieja. Está claro que Thrawn tiene el plan de volver a nuestra galaxia y encima lo tiene clarísimo, en el sentido de que sabe que Ezra está vivo, o al menos lo intuye, aunque a Sabine le vende la moto de que puede ser que esté muerto. Pero me gusta que Thrawn quede como ese villano frío y calmado, que da miedo, que impone respeto y que además cumple con su palabra, porque aquí cualquier villano habría cogido y habría dicho, ¿sabes qué? Que te follan, te encieron las mazmorras o te mato o te ejecuto y se acaba el problema. No, Thrawn siempre tiene un plan y el plan aquí es utilizar a Sabine para encontrar a Ezra con la supuestamente última ubicación que conoce y utilizar a Sabine para matar a dos pájaros de un tiro. La última ubicación que tenía de Ezra era una que sabían y claro, yo aquí me planteo ¿por qué no han ido a por él? Luego Ezra nos confirma que este pueblo nómada se va moviendo, como él dice, no podemos quedarnos mucho tiempo en un mismo sitio porque seguramente en algún momento se habrán enfrentado al imperio, lo tengo clarísimo. O sea, estas tortuguitas que luego hablaremos de ellas, seguramente se van moviendo de ubicación porque el propio Ezra a lo mejor les ha dicho que lo hagan, o a lo mejor es por su propia naturaleza, no lo sé, pero se mueven seguro para evitar esto, para que Thrawn los encuentre. Por eso tendrá unas últimas coordenadas de su última ubicación porque seguro que es el último encuentro que han tenido Thrawn y Ezra. Evidentemente, todos habríamos querido ver un flashback o algún tipo de explicación por parte de Ezra y de Thrawn, supongo que lo veremos en el siguiente capítulo, esto ha sido básicamente una presentación. Me gustaría que me explicaran qué ha pasado en el final de Rebels, es decir, qué pasó cuando estos destructores llegaron a Peridea, si es que Ezra ya no pudo aguantar más la puerta que estaba cerrando para que los Stormtroopers no entraran, los Purgills que estaban agarrando a Thrawn... Yo supongo que llegaron los Purgills, soltaron el Destructor Imperial que llegó hasta el planeta, Ezra tuvo que escaparse porque es que le superaban el número y evidentemente no tenía su Sable de Luz, que lo tiene Sabine y seguramente que ahí ya empezó un poco esta caza del ratón y el gato entre Thrawn y Ezra, ¿no? Ya te digo, está claro que Thrawn quiere acabar con Ezra y si no acaba con él, a él se la suda porque en el momento en el que se vayan, ahí se quedan. Lo que pasa es que, claro, el hecho de que Ahsoka entre en juego, pues pone en peligro estos planes de que no puedan ser una amenaza para conquistar la galaxia, ¿vale? O sea, el hecho de que Ahsoka venga implica que hay que matar a Ezra y a Sabine, sí o sí, porque es que alguna posibilidad de devolver tendrán. O sea, yo tengo claro que no tienen una nave para poder volver, así que van a volver a reutilizar a los Purgles, ya que acordaos que Ezra puede hablar con los animales, así que seguramente si los Purgles no se van, en ese momento en el que deben de estar recargando, podría viajar al hiperespacio, no creo que sea algo que me voy y punto, será como, no sé, algún tipo de... Es como correr una maratón, ¿sabes? O sea, necesitas descansar en algún momento y reponer fuerzas. O sea, en el momento en el que los Purgles se recarguen, seguro que Ezra los llamará o lo que sea y los volverán a utilizar para poder seguir a Thrawn. Porque yo tengo claro que en algún momento van a cargar todos estos artefactos y Thrawn va a hacer, hasta luego Lucas, aquí te quedas, ¿vale? O sea, nada, increíble. O sea, es que seguro, tengo clarísimo que o la temporada se acaba con Thrawn llegando a nuestra galaxia o con nuestros protagonistas consiguiendo subirse a un Purgle y viajar hasta aquí. Que por cierto, hablando de esto de subir a un Purgle, tengo que decir que me encanta que en este episodio nos han confirmado que las brujas de Dazomi también montaban Purgles. Es decir, para el libro de Boba Fett, acordaos que Boba Fett montó a ese Rancor ahí en Tatooine. Ahí me acuerdo que en esos vídeos investigué que las brujas de Dazomir, en el propio planeta de Dazomir, montaban Rancors. Quiere decir, como que era un pueblo que era el puto amo porque montaba putos Rancors. Y aquí nos han confirmado que montan putos Purgles. Y es una cosa que hemos visto. Que básicamente las brujas de Dazomir con su magia oscura, en el lógica, que tengan como la habilidad o el poder de poder montar cualquier tipo de bestia súper chunga. ¿Sabes? Entonces, en ese sentido, 10 fucking puntos para este episodio. Dicho esto, pasamos ya a la trama de Sabine. No puedo decir mucho más de Thrawn, de Bailan y de los Stormtroopers molones. Me gusta este momento de yo te ayudo, tú me ayudas. Porque al final, ya sabes que Thrawn siempre tiene ese plan B de, mira, si ayudo a Sabine, me llevará hasta Esra y mató dos pájaros de un tiro, como te decía antes. Vemos que le dan todas sus armas. O sea, le dan todo. Sus pistolas, el sable de luz y la llevan a uno de estos aulladores, que para mí es un lobo de Lózal, pero con cara de rata. Muchos por aquí decían que tenía como cara de murciélago. Para mí tiene, sí, como una especie de cara de murciélago o de rata. Pero me ha recordado, ya te digo muchísimo, a los lobos de Lózal. Lo que pasa es que los lobos de Lózal tenían como este aspecto de lobo mezclado con águila, ¿vale? Sobre todo por lo que son las patas y el morro, que tenían ahí como casi un pico, ¿no? Y aquí pues este tiene como esta especie de subversión oscura, que la verdad me ha recordado mucho, las cosas como son, me ha recordado mucho a los perretes de Willow, los que vimos en la historia interminable. Incluso ha habido momentos que no he podido evitar pensar en el cristal oscuro. O sea, este capítulo ha tenido mucho, mucho cine de los 80. O sea, tenemos este momento de Sabine buscando la señal de Esra. Le han venido estos bandidos Tusken ataviados como si fueran samuráis. Es jódeme más con estos trajes, lo guapos que se ven. Es que van a vender figuras como si no hubiera un puto mañana, chaval. En el momento en el que Sabine... Fíjate, esto me parece curioso porque me lo ha comentado... O los huargos del Señor de los Anillos, ¿correcto? Fíjate que ha habido un detalle que me ha comentado alguien por el chat antes, y es verdad. O sea, en el capítulo de Shin Hati contra Sabine, teníamos ese momento en el que usaba su arma Jedi y luego pasaba a arma mandaloriana para vencerlos. Aquí ha pasado al revés. Ha usado sus armas mandalorianas para luego pasar a las armas Jedi y poder vencer a esta gente. Que menos mal que tiene la armadura de Beskar porque menudos tiracos le han pegado, ¿no? Vemos que en esta escena, pues, Sabine se los carga sin ningún tipo de problema. Encima los asusta. O sea, para mí ya te digo, me mola que esta galaxia sea como una especie de espejo de la que venimos. Es como una especie de del revés, como si fuera Stranger Things, ¿sabes? Hemos ido a del revés porque tenemos Tusken, tenemos Minijawas o Ewoks, tenemos esta especie de bestias que son los lobos de Lozal, pero más oscuros. O sea, sinceramente, yo he flipado en colores con este episodio lo bien que se ve y lo maravilloso que ha sido en cuestiones de ritmo, en cuestiones de efectos, en cuestiones de cómo lo han ido hilando todo. Ha sido maravilloso. Este momento de Sabine echándole bronca al puto aviador, rollo, me has abandonado, eres un cobarde, ¿cómo, cómo, 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 cómo me dejas aquí tirada, ¿sabes? O sea, esto ha sido muy gracioso, de verdad. Puedo llegar a entender que odies a Sabine, pero ya no lo respeto, tío. No puede ser que te caiga mal Sabine, no puede ser que no te funcione el personaje. O sea, a mí es que me parece que respeta muchísimo a The Rebels. Esta escena es genial, es muy graciosa porque funciona muy bien. La dinámica de estos dos es genial en ese momento. Y sí, como comenta por el chat, la pelea de Sabine o el manejo del sable es muy tosco. Claro que es tosco. O sea, desde que la vimos entrenar con Hugh Young, no es que haya entrenado mucho más. O sea, no es una padawan al uso. Es, te diría, una iniciada, ¿sabes? No es una Rey Skywalker. Por favor, dejemos ya de llamarla una Mary Sue. Dejemos ya de tratar a Sabine como si fuera la puta Rey Skywalker. No es Rey, joder, no lo es. Sabine está aprendiendo a usar los caminos de la fuerza. Te puede parecer más o menos forzado, pero ya nos lo han explicado mil trillones de veces. Todos tenemos la fuerza en nuestro interior. Depende de lo que queramos sacrificar o hacer, podremos o no utilizarla o ser más afines o no a ella, ¿vale? Nada más. No voy a hablar más de ese tema, ya lo he hablado mil veces en mis vídeos. Pero esta escena ha sido increíble. O sea, el puto aullador se va, luego vuelve. O sea, esto ha sido muy gracioso y ha sido, repito, muy de los 80. Como ves, la historia interminable. O ya te digo, ver cualquier cosa dentro del laberinto o de lo que viene siendo el cristal oscuro. Aquí parece ser que el aullador ha olido algo. Y sí que, en un principio pensábamos que la estaba troleando. Le había hecho una 13-14 a Sabine porque estaba bebiendo agua. Pero vemos que no, vemos que hemos conocido a estos seres que no sabemos cómo se llaman hasta que veamos el típico detrás del episodio en el que nos dirán qué especie es. Pero vemos que son como unas tortuguitas, ¿vale? Con su propio caparazón, como si fueran unos cangrejos ermitaños. Que lo que tienen básicamente es su casita aquí y van vestidos. Oye, tremenda facha me lleva este cangrejito con el símbolo de la rebelión que encuentra el propio pichito en la hombrera de Sabine. Esto básicamente lo ha hecho el propio Ezra con este colgante que les ha dado, ¿vale? Evidentemente no hablan el mismo idioma. Ya te digo, estos son como una especie de Ewoks o de Yaguas. Pero bueno, más o menos se entienden con el tema de Ezra Bridger. Porque claro, yo imagino que el nombre de Ezra Bridger es lo primero que le habrá dicho Ezra. En plan, yo soy Ezra Bridger. En plan, yo Tarzad, tú Jane. Por eso cuando Sabine comenta lo de Ezra Bridger y ve el símbolo, pues la tortuga hace 2 más 2 y dice, oye, ¿por qué no te vienes y te acompañamos, sabes? Te acompañamos yo y mis panas. O sea, qué bien se veían, tío. Evidentemente hay momentos en los que eran CGI, pero hay otros momentos en los que eran animatrónicos. Qué puta fantasía es esta, tío. Qué maravilla es esta. O sea, por eso me ha gustado tanto este capítulo. Porque incluso en la Olladora había momentos en los que se veía bastante real. Aunque sí que es cierto que creo yo que era CGI, pero por momentos pensaba que era perro de verdad, te lo digo. Y estos sí que eran animatrónicos. O sea, había momentos en los que sí que eran muñecos y se ve genial. O sea, me gusta que Star Wars siga con ese tinte de ira un poco a lo que lo inició todo, ¿no? A los trajes, el maquillaje, las maquetas y lo que ven siendo los animatrónicos. Un poquito al nivel de Grogu, ¿no? Que Grogu sí que hay momentos en los que es CGI, pero como ya sabemos, apostaron más por la marioneta. Gracias a el cliente, que no me acuerdo cómo se llamaba el nombre del actor, ¿vale? Y entonces aquí tenemos este momento que es magia que yo pensaba que no lo íbamos a ver. De verdad, yo había momentos en los que no paraba de estar pensando en el episodio. Como Ezra esté muerto, yo me tumbo y me pongo a llorar. Te lo digo de verdad. Me pongo en el suelo y me pongo a llorar como un desgraciado porque, madre mía del amor hermoso, como esté muerto Ezra, yo no doy más de mí. Pero digo de verdad, menos mal que estaba vivo. Qué bonitas las casas de estas tortuguitas que son literalmente igual que sus caparazones. O sea, al final todas las especies o todas las tribus siempre tienen algo característico. Y aquí me flipa que las casas sean igual que sus caparazones. O sea, me parece un putísimo 10 en nivel de diseño artístico que tiene este episodio. No quiero ser muy pesado, pero el ritmo que ha tenido también es genial. Como vemos, también son chatarreros. Utilizan todo lo que encuentran por ahí para construir sus cositas. Y qué maravilla de planito es este en el que la cámara va girando. Y vemos aquí al puto Ezra Jesucristo con su barba. ¿Dónde está? Dame un plano de Ezra, por favor. Madre mía, Ezra. ¿Cómo se llama el actor? Que nunca me acuerdo. Eman Sfandi. Eman Sfandi, qué grande eres. El lenguaje físico de este hombre es igual que Ezra, tío. Es igual que Ezra cómo se mueve. Él cómo agita las manos, las expresiones que hace. Se ha dejado barbita. Es el puto Jesucristo, tío. O sea, increíble, increíble. O sea, Diego el cigala. O sea, nada, una locura. Sinceramente una locura. Esto me flipó porque no sé si es ropa o es una cota de malla. No tengo ni puta idea. Pero podemos, por favor, valorar este momento. Porque yo soy una persona muy analítica mentalmente. Pero soy también muy emocional. O sea, a mí me gusta mucho abrazar. ¿Vale? O sea, hace poco me he casado. Los que han venido a mi boda te pueden decir que soy muy tocón. ¿Vale? Yo soy de esas personas que toca. O sea, a mí me gusta tocar. Tocar en el sentido de, tío, contacto físico. Somos humanos, ¿vale? Si eres antisocial, lo siento mucho. Yo soy muy cariñoso. Podemos valorar este momento porque siempre en muchas películas y en muchas series tenemos momentos en los que hay personajes que se reencuentran. Y como si no hubiera pasado nada, ¿sabes? Como, hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Pues hasta luego, tío. Ver que se abrazan es maravilloso. Es como un abrazo supersentido, joder. Después de cómo acabó Rebels. Después de haberse separado durante supuestamente unos siete años. Qué bonito es este momento, joder. Tanto sufrimiento. Tanto sacrificio. Tanto de todo. Para que por fin tengamos este... Es que mira qué maravilla. Incluso tienes este plano de los pies para que puedas ver cómo todas las tortuguitas están mirando. En plan, ¿qué coño están haciendo? O sea, ¿qué es esto? Mira, este de aquí al fondo está feliz porque, joder, ¿cómo no vas a estar feliz por este reencuentro tan esperado? Dios mío. Increíble. Te juro que pensaba que a Ezra le faltaría un brazo o algo así. Te juro que estaría como herido. Pero vemos que no. Está bastante fresco. Está más crecidito. Es un Aladdín con barba. Ya sabes, siempre te he dicho que Ezra es el Aladdín de Star Wars. Por lo tanto por su origen de ladrón. Pero vemos que esto básicamente es una presentación. Como te he dicho antes. En el siguiente episodio supongo que tendremos más desarrollo, más conversación, más conflicto. Porque aquí básicamente Ezra nos dice que quiere volver a casa. Y ya está. Sabine no quiere hablar de cómo ha llegado hasta aquí. Ezra tampoco le ha explicado nada sobre cómo ha estado viviendo por aquí. Lo veremos en el siguiente episodio. Y me flipa. Sí que es cierto que los ojos se los he visto un poco raros, ¿vale? Acordémonos que los ojos de Ezra creo que eran como... No sé ahora si eran azules o de qué color eran, ¿vale? O sea, voy a intentar buscarlo. Eran azules, correcto. Estos son azules. Aquí se ve azul, ¿eh? Aquí son azules. Son como un azul. Pero es un azul... No sé cómo te lo diría. Es un azul raro. No es un azul azul como el cielo. Es como un azul... Pero bueno, los ojos se ven raros en el sentido de que se nota que han querido dar ese toque azul, ¿vale? Como brillantes, ¿correcto? Como más celestes, más viol... No, más violetas, correcto. Más violetas. Entonces, en ese sentido, yo se los he visto un poco raros. Pero creo que pasa un poco como con Hera, ¿vale? Que cuando le ves los ojos, choca un poquito. Porque lo que pasa es del dibujo a Live Faction. Siempre suele chocar bastante, pero creo que lo han hecho genial. O sea, repito, el lenguaje corporal de Ezra es increíble. O sea, Eman... Esman lo has hecho de puta madre, de verdad. O sea, desde aquí te doy todo mi putísimo apoyo. Así que nada, nos queda esta conversación aquí pendiente. En la que van a hablar, supongo, de qué está pasando, ¿no? Estoy deseando volver a casa. Bueno, Ezra, si tú supieses cómo está tu casa, fliparías, ¿vale? O sea, madre mía. La loza le está muy bien, pero creo que le queda un poquito. ¿Vale? Porque Thrawn, cuando vuelva, nos vamos a cagar. Entonces, supongo que en el siguiente capítulo veremos, ¿no? Pues esta conversación que os comento de qué está pasando con Thrawn. Qué es lo que has estado haciendo aquí. Por qué este pueblo se va moviendo. A lo mejor incluso Ezra, ojito. Quizás a bien le explica todo el rollo de que está siendo una padawan. Y Ezra le dice que no quiere el sable. A lo mejor Ezra está en un punto en el que no quiere ser más Jedi. ¿Por qué? No lo sé, ya te digo. Son puras especulaciones, ¿eh? O sea, a lo mejor Ezra no quiere volver a ser Jedi por algún trauma que ha tenido. O a lo mejor sí que quiere serlo y le cuesta entablar conexión con la fuerza. No sé, yo imagino que en este tiempo habrá estado practicando. Creo que es lo más lógico. Que haya estado practicando todo lo que viene siendo la fuerza para no estar desentrenado. Vamos, lo que le falta supongo que es el tema del sable láser. A lo mejor se ha hecho una espada de madera o de metal. No tengo ni puta idea, pero bueno. Nos tienen que explicar muchas cositas. Tengo muchas ganas de ver el siguiente capítulo que me parece que va a ser una absoluta locura. Porque vamos, este final de que en cuanto llega Sokka, en cuanto veáis a los Purgills, reventadlos sin ningún tipo de consentimiento y sin pensarlo dos veces, ¿vale? Puro Thrawn. O sea, puro Thrawn. Ya te digo. El siguiente capítulo va a ser una puta locura. Me está gustando muchísimo Sokka. Me parece, ya te digo. Me parece, y lo digo en caliente y lo dije, y lo puedo decir en frío, ¿eh? Me parece que es mucho mejor serie que Mandalorian. La verdad, Mandalorian estaría para mí en el segundo puesto. Ojo, ¿eh? No estoy desmereciendo Mandalorian, pero lo que es a Sokka a nivel referencias, a nivel continuación de Rebels, a nivel historia, personajes, efectos y todo, para mí está un poquito por arriba de Mandalorian. Y te hablo desde el corazón, ¿vale? Sí, será un poco Luke. Lo de Ezra Bridges será un poco Luke en ese sentido. Pues nada, gente. Espero que os haya gustado. Siento no poder hacer un vídeo al uso. Supongo que me habrán alargado 5 minutos o 10 minutos más de lo normal. Lo siento. Pero es lo que hay. Muchísimas gracias por apoyar el vídeo. Dejaos un buen like si ha sido así. Si no, echadlo a los leones. No pasa absolutamente nada. Gracias a mis Patreons, miembros de YouTube. Links en la descripción. Por si queréis ser miembros canal. Gracias a mis suscriptores de la plataforma Morada Innombrable y todos los que habéis estado aquí. Gracias. Muchas gracias. Un like para vosotros. Y acordaos que estamos sorteando esta figura de Ahsoka Tano. Que tenéis, ya te digo, las condiciones y todo lo que necesitáis saber en el análisis 5. Que os dejaré en un comentario fijo de este vídeo. Lo dicho, gente. Gracias por todo. Cuidaos. Os quiero. Un beso. Y nos vemos en el final de temporada. ¿Vale? No sé si la semana que viene podría hacer algo con el capítulo 7. Si es así, ya os digo, será una opinión más que otra cosa. Os quiero. Chao, chao. Suscríbete y dale al like. Suscríbete y dale al like.